María Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos de APRODE. ¿Cómo está, señora Cano? Muy buenos días. Buenos días. Hoy se ha conocido, se sabe que ya por última instancia el indulto de Alberto Fujimori no va definitivamente, la gracia humanitaria que le habría otorgado, que le otorgó Pedro Pablo Kuczynski, ya no va y que se tiene que exigir el procedimiento de la matanza de Pati Vilca, algo que ha estado durante décadas en espera. Efectivamente, esta matanza ocurrió en el año 92, en enero del año 92, ya va a cumplir 29 años de su comisión sin que haya un solo sentenciado. El día de ayer fuimos notificados en el sentido de que la Corte Suprema confirma la resolución de la Sala Penal Nacional que decide inaplicar el derecho de gracia por el cual se le había apartado a Alberto Fujimori de este proceso judicial. Y ya con ello estamos a la espera solamente de que se dé la fecha del inicio del juicio oral tanto para Alberto Fujimori como para el resto de los miembros del destacamento Colina, ¿no? ¿Y este proceso en realidad seguiría la misma lógica, la misma línea de la sentencia que ya tiene Alberto Fujimori por Barrios Altos y Cantuta? La acusación es la misma, el haber formado parte de este aparato organizado de poder que estaba, cuyo brazo militar, digamos, el destacamento Colina estaba destinado a la eliminación selectiva. Hay muchas pruebas, no solamente las acumuladas en el proceso de Barrios Altos y la Cantuta que se están trasladando a este proceso, sino también las originadas en este proceso efectivamente de la matanza de estos seis campesinos en la localidad de Caraquén y Pampa, San José, en Pativilca donde se han tenido más declaraciones de otros colaboradores eficaces también de otros miembros del destacamento Colina acogidos a Confesión Sisera donde señalaban cómo eran sus nexos y cómo se recibían las órdenes también para que este destacamento se desplazara por todo el norte de Lima haciendo y realizando estas desapariciones y ejecuciones estadjudiciales. Ahora, ¿cuánto tiempo de prisión es lo que se está solicitando por la matanza de Pativilca? Por la época de la comisión de los hechos, la pena igual es la máxima, la de 25 años. Aquí no solamente está Alberto Fujimori, está también Montesinos y también otros miembros del destacamento Colina. Para esta legislación no se suman como es actualmente, sino que se aplica a la máxima que la ley puede aplicar, que la ley puede señalar. ¿25 años? Sí. 25 años, claro. Ahora, ¿cómo ha sido tomado esto por los familiares justamente que ustedes están defendiendo del caso Pativilca luego de conocerse que finalmente Alberto Fujimori va a ser procesado por este caso? Bueno, he podido conversar ayer con algunos de ellos, con algunos pocos todavía, porque recién ellos viven en el campo y estaban, digamos, un poco satisfechos, pero sin embargo están todavía con la incertidumbre porque está el caso en espera en la Sala Penal Nacional para que les den fecha de juicio oral y eso está desde el año pasado. Estamos todavía con algunas dilaciones presentadas por algunos miembros del destacamento Colina que se resuelvan algunas de esas dilaciones, algunos incidentes presentados para que la Sala Penal pueda iniciar el juicio oral. Y lo otro es que también se estaba a la espera de que la decisión del Poder Judicial de poder descargar a la sala, al colegiado B, y ha habido varios pedidos, no solamente a la parte civil, también de los propios jueces, que un solo colegiado no se daba abasto para tantos casos. Se había formado un colegiado, pero no ha funcionado todavía. Y se está a la espera de que se les pueda descargar un poco a la Sala Penal Nacional, al colegiado B, de esa carga procesal que tiene para poder dar inicio a estos procesos complejos como es la matanza de Pativeca, que está acumulada al caso Cantuta, a la parte de estos participantes de la matanza de Cantuta que no habían sido juzgados, como Hermosa Ríos, como Vladimir Montesinos, como también Martín Rivas y Pichini de Guevara, ¿no? En realidad, este caso de Pativilca ha tenido bastantes obstrucciones, ¿no? Y ha sido dilatado en varias oportunidades. Por ejemplo, el hecho de que no se anexara este tema al cuadernillo de extradición de Alberto Fujimori fue una de las razones por las que no se podía juzgar a Alberto Fujimori por este caso. Fue una de las razones por las que no se podía juzgar porque se necesitaba la aceptación de la Corte Suprema de Chile. Entonces, pero pudo haberse avanzado con el resto de los autores inmediatos que son el destacamento Colina. Pero también se han tenido muchas dilaciones, muchas incidencias, una defensa obstruccionista también de estas personas para impedir que se inicie el juicio oral. Pero, en fin, ya se tiene la resolución de la Corte Suprema. Solo estamos esperando que se señale ya la fecha de audiencia. Entendemos que debería ser para abril, los fines de abril. Ojalá que se puedan resolver las incidencias planteadas por algunos de los miembros del destacamento Colina en este mes de enero para que en abril pueda iniciarse el proceso judicial. Ahora, si bien la última instancia del Poder Judicial es quien ha declarado sin efecto jurídico el derecho de gracia que se le fue otorgado al expresidente Fujimori. ¿Puede hacer algo más en un afán de apelación el exmandatario para poder revertir esta decisión? En apelación ya no, porque esta es la última instancia. Supongo que la defensa de Alberto Fujimori lo torna a Kazaki, al igual que en el caso del indulto, tratará de revertirlo a través de un habeas corpus con el Tribunal Constitucional. Supongo, supongo que se debería hacer su línea de defensa, pero yo creo que ya la Corte Suprema ha dado fundamentos profundos por el cual el derecho de gracia no es aplicable a Alberto Fujimori. Bien, muchísimas gracias, doctora Cano, por esta entrevista. Nos ha quedado bastante claro ya el tema del proceso que va a seguir esta matanza de Pativilca. Muchísimas gracias, ha sido Gloria Cano, abogada de APRODE. Son las 6 y 7.